Un rectángulo celeste, en medio un círculo con un ave en dirección vertical, así será la nueva bandera que sustituirá el reconocido color naranja con letras azules del partido GANA. Yo no quiero pedirles que tengan confianza en lo que estamos haciendo, en lo que estamos proponiendo. De esta manera nosotros vamos a consolidar un triunfo en las próximas elecciones. Tras el aval de los diputados días anteriores, hoy fue sometido a votación este cambio durante la 13ª Convención Nacional del Partido. A mano alzada, todos los presentes votaron a favor. Su autorización levantando la mano para el cambio de logo de nuestro partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional. A aprobarlo por unanimidad. Y por supuesto que se siente nostalgia. Pero uno en la vida debe ser práctico, pragmático. Y después de hacer análisis junto a nuestro candidato, a Nayib, a quien por cierto le mandamos un caluroso saludo. Y le decíamos que estemos bien. Por motivo, lo podrá decir Félix, lo podrá decir mejor que yo, pero por motivos de fuerza mayor. Él parece que está fuera del país y no nos puede acompañar. A este histórico cambio asistió el secretario general de Nuevas Ideas y el candidato a vicepresidente de la República y compañero de fórmula de Nayib Bukele, Félix Ulloa. ¡Vicepresidente, el doctor Félix Ulloa! Me escuché en una entrevista a Mario Tenorio anunciar la posibilidad de que se iba a hacer este evento para adoptar una medida autaz como la que se había aprobado este día. Yo sentí como que se había despejado una de las nubes que podían afectar el resultado del 3 de febrero. La representación de esta nueva bandera significa la transformación real y un nuevo El Salvador. Ese es el significado de esta bandera y la tenemos que defender a toda costa. Durante la convención también fue presentada parte de la vestimenta que ahora aportarán los miembros de Gana. Segundos después de su aprobación, las plataformas digitales del partido también pasaron al color celeste. Y vendrá la imposición de nuestro presidente a nuestro candidato a vicepresidente. Los nuevos colores de Gana, que nos identificaron en las elecciones presidenciales. Con esta nueva bandera, el antes partido Naranja competirá en las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. Pero antes de ello, el cambio debe ser presentado ante el Tribunal Supremo Electoral. Esto es una cuestión de mero trámite. El tribunal no tiene absolutamente ninguna competencia para calificar esto. Se le lleva, lo acepta, lo manda a publicar para efectos de que tenga publicidad en el diario oficial y se inscribe en el registro de partidos. Según lo indicaron, la diligencia se llevará a cabo la próxima semana, pues debe ser antes que el ente colegiado convoque oficialmente a las elecciones. Para el noticiero, Isabel Ramos.